Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Tigres en contra de Los Ángeles Crack, dejo ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que los Tigres vencerán a Los Ángeles Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos es al que apoyas Y también por qué no, comenta desde qué ciudad o país es que lo apoyas Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido por favor, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete Y bueno amigos, como ya se los mencioné, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Tigres se enfrente a Los Ángeles Y antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Así que amigos, no se despeguen Y bueno amigos, el equipo de Tigres Y bueno amigos, partidazo de poder a poder tendremos el día de hoy, martes 22 de diciembre Cabe destacar que este partido dará inicio a las 9pm, hora del tiempo del centro de México Y a las 7pm, hora de California Cracks, el equipo de Tigres, llega a este partido en búsqueda de su primer campeonato internacional Pero antes, para poder conseguirlo, tendrá que medirse a Los Ángeles Equipo que llega bastante bien a esta instancia Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres Los Tigres, dirigidos por el Tuca Ferretti Los Tigres no tuvieron demasiados problemas en las semifinales En donde se midieron a la Olimpia de Honduras Logrando una clara victoria 3-0 Con doblete de Guignac y un autogol Aunque su fútbol no se vio tan sólido como en otras ocasiones Amigos, los Tigres podrían presentar dos bajas bastante importantes para este partido Guignac y Aquino Debido a que presentaron molestias musculares Y habrá que ver si el Tuca Ferretti decide alinearlos o no Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Los Ángeles Los comandados al ataque por Carlitos Vela Llegan a este partido bastante motivados Ya que vienen de sacar en los octavos de final al equipo de León, actual campeón del torneo En los cuartos eliminaron al Cruz Azul Y en las semifinales eliminaron a las Águilas de la América Y bueno cracks, sin duda llegan bastante motivados a este gran partido Los Ángeles se vieron bastante bien en las semifinales Donde se midieron a las Águilas de la América En donde se fueron abajo apenas a los 11 minutos Todo parecía bastante mal Pero al final lograron remontar Con doblete de Carlitos Vela Y en tiempo de reposición Al final terminaron por ganar 3-1 Y el día de hoy buscarán sacar el triunfo Para robarle el boleto al Mundial de Clubes al equipo de Tigres Pero eso ya lo veremos más adelante Y bueno amigos, el partido entre Tigres y Los Ángeles FC Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos se podrá ver por la señal de TuDN A partir de las 7pm hora del Pacífico Y a las 10pm hora del Este O bien, si no cuentan con este servicio Pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video